Oh, me gusta oír tus pasos, zapatos de tacón, subí por dentro de la escalera, cuando vuelves a las dos, me gusta ver que tú sembrar, que si viento por la paz, las manos de las rojas de este mar, como volando a un ratón, en este sitio más carácter, esclavando a casa.